Garbanzo, habas, lentejas, tienen carbohidratos, pero si vives con diabetes, estos alimentos pueden ser un gran aliado. Quédate conmigo porque en este video te voy a explicar lo que necesitas saber sobre el consumo de leguminosas si vives con diabetes. Antes de seguir, te recuerdo que en Diabetesmart somos especialistas en diabetes y sabemos que el manejo ideal debe de ser integral. Por eso contamos con un equipo de médicos, nutriólogos y psicólogos que trabajan de la mano junto contigo para ayudarte a lograr tus metas de salud. Si quieres agendar una consulta en línea o presencial, puedes llamarnos a los números que aparecen en pantalla. Cuando pensamos en leguminosas, pensamos en carbohidratos. Y sí, sí tienen carbohidratos, pero en realidad es un grupo de alimentos muy nutritivo y si lo sabemos usar correctamente, pueden ser tus grandes aliados en el cuidado de la diabetes. Te voy a hablar sobre su composición, sus beneficios, cuál es la porción y también te voy a dar unos tips para incluir las leguminosas en tu dieta del día a día. Este grupo de alimentos es muy nutritivo. Aquí podemos encontrar al garbanzo, a las alubias, habas, lentejas, chícharo, frijol o judía. Estos alimentos contienen carbohidratos, fibra, proteína, grasas, vitaminas y minerales. Más del 60% de la composición de las leguminosas son carbohidratos, pero estos son carbohidratos de muy buena calidad. Acuérdate que todos los carbohidratos van a elevar tus niveles de glucosa, pero hay carbohidratos que la van a elevar más rápido que otros. En este caso, son de lenta absorción. Quiere decir que van a llegar poco a poco hacia tu sangre y de esta forma el pico de glucosa va a ser menor. Además, las leguminosas son ricas en fibra. Acuérdate que dentro de los beneficios de la fibra está el que te va a ayudar con el tránsito intestinal, va a ayudar también a mejorar tu microbiota, te va a ayudar con la saciedad y principalmente a regular esos picos de glucosa. Después de los carbohidratos, su segundo componente más abundante es la proteína. Por cada porción de leguminosas tenemos hasta 8 gramos de proteína vegetal. Además, en pequeñas cantidades también contienen grasas, grasas buenas que le van a ayudar a tu corazón y a tu cerebro. Cada que comemos leguminosas estamos ingiriendo vitaminas y minerales importantísimos como calcio, magnesio, potasio, fósforo, vitaminas como la vitamina E, tiamina, ácido fólico, niacina. Esto va variando dependiendo del alimento. Ya conoces la composición y los beneficios de las leguminosas. Una pregunta muy común es ¿cuánto se puede comer? La respuesta a esta pregunta va a ser diferente en cada persona. Lo que sí es universal es conocer cuánto es la porción de leguminosas. Aquí es muy fácil porque la porción de todas las leguminosas es de media taza. Esta media taza se mide con las leguminosas ya cocidas, no crudas. Esta porción de media taza va a tener en promedio 20 gramos de carbohidratos, 8 gramos de proteínas y 1 gramo de grasa. Si quieres entender mejor cómo funcionan las porciones y comparar diferentes alimentos, puedes ir a la liga que dejé en la descripción del video en donde vas a poder descargar la tabla de porciones de manera gratuita. Cuando hablamos de carbohidratos o de cuánto se puede consumir, recuerda que los carbohidratos no es lo único que importa y no es lo único que afecta a tus glucosas. No es lo mismo comerme una porción de lentejas, que es media taza, 20 gramos de carbohidratos, un día en donde prácticamente no tuve nada de actividad física, a comerme esos mismos 20 gramos de carbohidratos, esa misma media taza de lentejas, un día en el que estuve bastante activo, que salí a caminar, subí, bajé escaleras y demás. Recuerda que lo que hacemos durante el día y nuestros hábitos son igual de importantes que lo que comemos. Las leguminosas tienen un índice glucémico bajo, es de 30 en promedio. Recuerda que el índice glucémico nos habla de qué tan rápido se van a elevar los niveles de glucosa en sangre después de comer ese alimento. Te voy a poner la lista específica para que veas cómo va cambiando el índice glucémico dependiendo cómo cocinamos el alimento. Recuerda que entre más tiempo dejes cociendo los alimentos, más van a ir perdiendo su fibra y esos mismos alimentos te van a elevar los niveles de glucosa de manera más rápida. Si los vas a comprar enlatados, revisa bien la lista de ingredientes. Muchas veces son muy altos en sodio, inclusive pueden tener azúcares añadidos y generalmente cuando son enlatados elevan más los niveles de glucosa. No es el caso de todos, por eso revisar la lista de ingredientes. Algunas leguminosas te pueden llegar a causar gases. Si es el caso, puedes dejarlas remojando unas horas o una noche y además les puedes agregar un poco de bicarbonato mientras las cocinas. Por último, un tip muy importante. Recuerda que las leguminosas siguen siendo altas en carbohidratos. Si las vas a hacer parte de tus alimentos, trata de comerlas hasta el final. De esta forma ya habrás creado una barrerita en el intestino y va a afectar menos a tus picos de glucosa. Como siempre, espero que esta información de verdad te haya ayudado. Si quieres ver más información como esta, recuerda suscribirte a este canal, puedes darle like al video y clica la campanita para recibir una notificación cada que subamos un video nuevo. Espero que este video te haya gustado y te deseo que tengas un excelente día. Hasta la próxima.